Viva Lucho, muera Evo, van a decir trabajo, si no lanzan eso, despedido, ya han despedido, hermano Lucho, hermano Lucho, hermano Lucho, le va a hacer llegar ese documento, ojalá puede volver a trabajar a los jóvenes. La unidad, la unidad de hermanas y hermanos, ministras, ministros, no es de, a esta revista afuera, este Luchista adentro, no se trata de eso, ese no se construye unidad, ¿saben, hermanas y hermanos? Nosotros, creamos el programa Bolivia Cambia, convocamos a todos los alcaldes, y ahora los alcaldes que se me quejan, alcaldes, si el alcalde Luchista, Choclamuquista, tiene proyectos, si ese viste no tiene proyectos, ese no es construye unidad, hermano Lucho, ese es el problema que tenemos, ¿saben, trabajadores? ¿saben ustedes? ¿saben los alcaldes, hermanas y hermanos? Esperamos, los equipos técnicos ayuden, no perjudiquen al hermano Lucho. Lamentablemente, algunos ministros no son militantes, vienen del MNR y están perjudicando al Lucho, están destrozando al MAS, y van a defender, van a defender a nuestro instrumento político. ¿saben ustedes? ¿saben ustedes? Algunos están paraditos por ahí, de campaña, sucia, mentirosa. Yo estoy acostumbrado a soportar eso de los gringos de la derecha, pero no puede ser de algunos de los hermanos nuestros. Yo me defiendo de frente, no soy ningún cobarde, y algunos atacan cobardemente por redes sociales. Esa es la cobardía. Yo aprendí, junto a los medios sociales, no rendirse. No nos rendimos, y no me va a rendir, compañera y compañero. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Ustedes conocen muy bien, están en redes sociales. ¿Quiénes hacen eso? No importa. Hermanas y hermanos, mucha unidad, unidad de verdad. No unidad, hablar de unidad y por debajo estar dividiendo con prebenda.